Bueno, vamos a la pregunta número dos. ¿Continuamos? ¿Sí me escuchas bien, Mario? ¿Te dice escuchar? ¿Sí me escuchas, Mario? Mario, ¿me escuchas, Mario? Bueno, vamos con la pregunta número dos. Un asesor revisa las justificaciones que sus estudiantes escribieron para sus respectivos proyectos de investigación. ¿Cuál de las opciones es correcta? Tenemos el inciso A, el inciso B y el inciso C. ¿Alguno de ellos es correcto y alguno de ellos es incorrecto? Sí, vamos a ver el primero. Un asesor revisa la investigación contribuirá a ampliar el horizonte conceptual sobre el desarrollo psicosocial de los adolescentes que habitan en las zonas con mayor desarrollo poblacional en el país. Con los resultados del estudio se conformará una base de datos de acceso público que permitirá a los distintos factores sociales tener a su disposición los elementos para reflexionar sobre la influencia de su actuación y el entorno ejercen sobre los jóvenes. Ese es el inciso A, el inciso B, el presente estudio es de importancia médica porque mostrará y señalará a los individuos que no tienen los cuidados y que por lo mismo ya tienen síndrome metabólico, o sea, presión alta, triglicéridos, exceso de grasa en el abdomen, entre otros que los ponen en riesgo de infartarse o desarrollar diabetes. Por lo anterior es viable que esto se lleve a cabo, pues ayudará a que más personas tengan mejor salud orgánica. Y en el inciso C, este trabajo se justifica por la necesidad de hacer conciencia en la industria química nacional e internacional para que estén actualizados de que existen técnicas amigables en el medio ambiente y que evitan que se estén contaminando durante el proceso de separación de iones de cromo, empleando tan solo el uso de un medio de ácido. Esto se logrará usando un material barato y fácil de conseguir dentro de la identidad. Pues bueno, Mario, esta es la respuesta. Esta es la pregunta. Tienes que buscar cuál de esas opciones es una justificación para un proyecto de investigación. ¿Vale? Si me escuchas, ¿verdad, Mario? Sí, ahora sí lo escucho. Bueno, vamos a revisarlo, por favor. Para que des tu respuesta, por favor. Sí, ahora sí lo escucho. Gracias. 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 Bueno, claro, sí, Mario. ¿Cuál es tu respuesta a este caso clínico? El día se la vea. ¿Cuál es tu respuesta? La vea. La vea, perfecta. Mira, aquí te digo, la respuesta correcta es la C. La C. Tú dices que la veis, ¿no? La ve. Acuérdate que una justificación tiene que redactar, o sea, la justificación tiene que decir el motivo por qué se está haciendo ese trabajo. o sea el motivo por qué estoy haciendo yo ese trabajo de investigación la B dice el presente estudio es de importancia médica porque mostrará y señalará a los individuos que no tienen los cuidados y que por lo mismo ya no tienen síndrome metabólico o sea presión alta para empezar la B está mal Mario nosotros no podemos redactar una justificación utilizando este término ¿sale? en vez de presión alta nosotros tenemos que usar terminología médica ¿cómo vamos a decir? hipertensión arterial sistémica aquí hay ambigüedad en este en esta justificación hay ambigüedad mira porque mostrará y señalará mostrará y señalará dos verbos juntos no pueden ir ese es un verbo son dos verbos juntos tampoco pueden ir y vamos a seguir leyendo mira triglicéridos exceso de grasa abdominal entre otros ¿cómo se le llama el exceso de grasa abdominal? abdominal se le llama obesidad que los pone en riesgo de infartarse infartarse no podemos utilizar que los pone en riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares debemos decir ¿no? o desarrollar por lo anterior es viable que esto se lleva a cabo pues ayudará a que más personas tengan mejor salud orgánica entonces la B no es ¿sale? la B no es la C si es la correcta la C es la correcta ¿por qué? mira ese trabajo se justifica por la necesidad de hacer conciencia en la industria química nacional e internacional para que estén actualizados de que existen técnicas amigables con el medio ambiente y que evitan que se esté contaminando durante el proceso de separación de iones de cromo ampliando tan solo el uso de un medio ácido esto se logrará usando un material más barato y fácil de conseguir dentro de la entidad ¿te das cuenta la redacción? la redacción sin ambigüedad ¿por qué la A no es? vamos a ver la A ¿por qué no? mira la investigación contribuirá a ampliar a ampliar aquí hay una ambigüedad ¿te das cuenta? a ampliar el horizonte conceptual sobre el desarrollo psicosocial de los adolescentes que habitan en las zonas con mayor densidad poblacional en el país con los resultados del estudio se conformará una base de datos de acceso público que permitirá a los distintos actores sociales a tener a su disposición los elementos para reflexionar sobre la influencia que su actuación y el entorno ejercen sobre los jóvenes ¿sale? pero ¿dónde está acá? a ampliar esta es la clave hay ambigüedad entonces la respuesta correcta es la letra C ¿sale? ¿quedó claro Mario? sí vamos con la pregunta número tres igual de redacción indirecta dice la revista científica de una universidad estatal ha recibido las siguientes propuestas de reseña para su próximo número ¿cuál opción debe ser seleccionada de estas tres? mira la A la B o la C una revista científica hay una propuesta que se va a hacer en esa en esa revista ¿cuál de estos tres incisos crees tú que tenga ese mensaje esa propuesta que se va a publicar sobre todo en este artículo mira en ese documento revista científica analiza los tres incisos vamos a darte dos minutos para que me des una respuesta objetiva ¿sale? el último titular nos vemos el duro ese es es no no self as as Gracias. 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 Bien, Mario, ¿cuál sería tu respuesta? diría que la C la C bueno aquí la pregunta correcta es la A bueno ¿por qué? mira por lo siguiente por lo siguiente la respuesta correcta es la A ¿por qué? vamos a ver la C dice Roberto Cienfuegos en fallar al hablar de 2014 señala que un error es aquel elemento de la acción actuación, acentuación lingüística que se desvía del modelo estándar de la nueva lengua que un hablante está aprendiendo de esta afirmación se desprende que cuando el error ocurre el éxito comunicativo del hablante puede verse localizado y por ende puede afectar su integración en la comunidad en la que está por desenvolverse bueno ahora vamos a ver la respuesta correcta la A que dice son varias cualidades que hacen de significados en la comunicación una obra de aportaciones invaluables para los estudios de la semántica semántica exclusiva y de lenguaje general sin duda entre dichas actuales cualidades se destacan la claridad expositiva de su autora la completa revisión a los más recientes estudios del significado y la puntual de alimentación conceptual que evita la proliferación de terminología oscura aquí habla la doctora luis solares de colectora de nuestra casa de estudio recibió el pasado jueves 12 de mayo la presentación del diccionario jurídico bueno aquí lo que nos está pidiendo la revista científica de una universidad estatal primero hay que ver el panorama una universidad estatal ha recibido las siguientes propuestas de reseña para su próximo número o sea se refiere a una reseña que van a poner su propio propio nombre su publicación pues cuál opción debería ser seleccionada aquí nos habla de la doctora lucia solares y roberto cien fuegos no pero aquí nos habla de un solo concepto que dice que son varias las cualidades que son los significados de la comunicación en una obra aportaciones invaluables el inciso a tiene más coherencia en cuanto a su discurso que está brindando no pero aquí no está dando en la ve prácticamente una pregunta no está contando una narrativa de algo que sucedió que alguien ganó un premio que recibió un garlandón y aquí en la c no está hablando de lo mismo no está hablando de un año del 2014 y y nos comenta entonces la opción correcta porque aquí nos está hablando de las cualidades del significado de la comunicación de una obra sí y todo lo está hablando acá nosotros en presente presente esto es pasado y esto es pasado entonces va a publicarse en la revisión científica en el siguiente número o sea ponle que el siguiente número es la próxima semana ¿Vale? Entonces por eso la respuesta correcta es la A porque está hablando en presente bueno vamos con la cuatro elija la oración que esté escrita correctamente analiza los tres incisos y me vas a decir cuál está correctamente escrita por favor ¿Vale? 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 Gracias. Bien, continuamos. ¿Cuál sería tu respuesta? ¿Cuál es la noción correcta, Mario? La A. Exactamente, la A es la correcta. Muy bien. Después de años de investigación, el prototipo comenzó a producir su propia energía eléctrica y combustible a base de maíz. Tiene una secuencia y una sintáctica excelente. En la B no puede ser. ¿Por qué? Porque mira, dice, la organización no gubernamental inaugurará la remodelada sala de prensa y jardines para llevar a cabo actos de emergencia. No tiene coherencia, ¿sí? Porque está hablando de algo gubernamental. La C, la Editorial Letras Universales publicó la versión, pues sí, al español de las póstumas novelas y cuentas de Naday Buña. Tampoco tiene secuencia, ¿sí? O sea, secuencia que tenga una redacción que culmina en algo, ¿no? Sí, la respuesta correcta es la A. Vamos a la pregunta número 5. Selecciona el texto correctamente escrito. Mira, tenemos tres, el A, B y C. Ahí arriba está. Insisto A. El mantis puede vivir sin cabeza hasta tres días antes de padecer de esta lesión. B. La búho hembra siempre tiene mayor tamaño que el macho, a diferencia de otras especies. C. La ballena macho posee testículos y un miembro, aunque éste no siempre es visible. Vamos a seleccionar cuál es la correcta en cuanto a redacción y semántica. C. Gracias. 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 Bien, continuamos. ¿Cuál sería tu respuesta, Mario? ¿Qué inciso crees que sea? La C. La C. La ballena macho. ¿Ok? Efectivamente, muy bien. La correcta es la C. Muy bien. ¿A poco existe esto? No, ¿verdad? La bugohembra dice, pues quién sabe. Pero sí, la C. Tiene mucha coherencia, ¿sale? La pregunta seis, ¿qué he anunciado está escrito correctamente? Inciso A. Me importa la honestidad y la imparcialidad de la investigación. B. El profesor y tutor del grupo se reunieron con los padres de familia. C. Su trayectoria y su experiencia logró impresionar al comité de admisión. ¿Cuál de estos tres es la correcta? En la pregunta número seis. ¿Cuál es la correcta? 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 Gracias. 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 Continuamos. Mario, ¿cuál sería tu respuesta? ¿Cuál es la respuesta correcta? Yo sería la A. La A. Correcto, la respuesta correcta, la A. Muy bien. Me importa la necesidad y la imparcialidad en la investigación. Excelente. Pregunta número siete. ¿Cuál de las siguientes oraciones está correctamente escrita? ¿Cuál de estas oraciones está correcta? Vamos a tomarnos un minuto para razonar. Gracias. 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 Muy bien. Excelente. Vamos con la pregunta número ocho. Elija la oración que esté redactada de manera correcta. Inciso A, el personaje principal, una mujer joven que atraviesa diversas dificultades, fue alabado por todos los críticos. Inciso B, la gorila, con un comportamiento atípico, se mostró muy agresiva contra el resto de sus compañeros de jaula. Inciso C, la criatura, un niño de dos años, fue encontrado a dos cuadras de su casa, tras haber escapado de su cuna. ¿Cuál de estas tres oraciones está redactada correctamente? Vamos a tomarnos un minuto para responder. Gracias. 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 por todos los críticos la ve la gorila como con un comportamiento atípico se mostró muy agresiva contra el resto de compañeros de jaula bueno aquí lo que tenemos que tener en cuenta nos está pidiendo oración la oración en la oración que tenemos que tener un sujeto que en este caso es el personaje principal y esto que vemos acá esta característica que la está definiendo si es lo que es un se llama aquí en este caso se llama adjetivo sí y el comp el verbo sería acá fue ese es el verbo fue fue y eso sería el complemento o predicar alabado por los críticos aquí la gorila acá aquí también esto aquí se mostró muy agresiva contra el resto de compañeros de jaula aquí mostrar y agresiva son dos este dos verbos juntos y no pueden ser dos verbos juntos no pueden ir y más aún si lleva el término muy y en el este aquí tampoco un niño de los años fue contra los de los años después de haber escapado tampoco porque porque aquí lo que está mal son los signos de puntuación coma 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 sí y aquí también lleva una coma dos comas sabe pero no tiene coherencia pues la respuesta correcta es la letra a pues bueno vamos con el número nueve seleccione la opción que esté libre de ambigüedades ambigüedades se refiere que no esté que no sea muy repetitivo lo que dice el texto no insisto a los jueces quedaron impresionados por la forma en la que Ernesto expuso su tesis y respondió las preguntas que le fueron formuladas por lo que decidieron aprobarlo comenzó honorífica ve al iniciar la maestría me asignaron mi asesor un destacado profesor quien me recibió amablemente estaba muy entusiasmado para comenzar con el proyecto de investigación cuanto antes me parece bien que la nueva secretaria académica realice el procedimiento de inscripción para que termine de atender a los estudiantes de nuevo ingreso lo más pronto posible elige la opción o sea el texto la narrativa que no tenga ambigüedad que no sea muy repetitivo sale tenemos un minuto para hacerlo por favor gracias por ver el video Gracias. 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 ¿Qué inciso sería correspondiente? La. ¿Qué inciso A correcto? La A es la respuesta correcta. ¿Por qué? Porque tiene coherencia, ¿no? En cambio, en nosotros dice, en nosotros dice, mi asesor, un destacado profesor, quien me recibió mi mente, estaba muy estudiado para comenzar con el proyecto. Y la C igual, realicé el procedimiento para terminar, atender a los estudiantes. Hay mucha ambigüedad en ambos, ¿no? Mario, con esto vamos a terminar el día de hoy. Son las diez de la noche, es momento de ir a descansar. La respuesta correcta, pues, es la A. Muy bien, te fue bien en esta sesión, solamente fallaste dos. Preguntas son las preguntas que vamos a estar viendo en esta semana. Entonces, nos vemos el día jueves. Que pases una excelente noche. No sé si tengas alguna pregunta. ¿Un comentario final? Bueno, que descanses. Ah, y se me olvidaba decirte, mañana vamos a tener una sesión. Para que estás invitado para ingresar, por favor. El tema se llama aspiración de secreciones. En el paciente con ventilación mecánica. Te lo mando también mañana, por favor. Para que ingreses a esa sesión. ¿Vale? Yo te envío el link al grupo. Buenas noches. Buenas noches.